Cuando dejo el mundo entre de ti, cuando quiera que el sueño con tu voz, no llorarás un recuerdo de mí, ni te negas más amores contigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un pelazo en la vida, pero una vez cuando juro si amaré, si en mi alma estarás despedida. No volveré, pero no volvías que me miras, como digo llorando de rana, no volveré. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un recuerdo de mí. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un recuerdo de mí. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un recuerdo de mí. No volveré, aunque me hagas un recuerdo de mí. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un recuerdo de mí. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas un recuerdo de mí. No volveré, no pararé, hasta ver que te quedas de bárbaro No hay rollo de olvido a mi corazón, no voy a llorar, no voy a llorar ¡Bravo, tío!